Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con boca pretendo olvidarte, mis amigas y esta canción Porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el adiós Muy buenas personitas del internet Bueno, espero que les haya gustado el cover o el intento de cover de hoy Disfrútenlo, compartanlo y si quieren un tutorial, déjenlo en los comentarios ¿Saben qué? Nosotros estamos siempre abiertos a críticas, a sugerencias, a insultos Pero no, digan no a los insultos, por favor Y sí más a los caballos Y sí más a los caballos